de otro de los grandes, José Alfredo Jiménez, recordaba también haber compartido con él y como el día en que murió, el dolor que le produjo su partida, la llevó a beberse un gran trago devolvente, fue una botella en realidad, el sonador, siempre cantó con especial sentimientos o así nos deja, Elenita, la típica bayuna, con sus palabras que solo a ella se le oían bien, tan célebre, orojo, es un sabio, le decía a Quique Fernández, su eterno director musical, que no vino hoy por una timidez ya de nacimiento, junto al máster, Carlos Montoya, como a Alecia, mis carlangas, lo decía a los dos cantos, y había una palabra que yo creo que no se oía bien, sino a ella, amada, cuando lo llamaba por teléfono, cuando me alcanzaba a entender algo, siempre decía, qué amada, Elenita, devota de su familia, de Pilar, su amada hija, con su esposo y sus dos nietos, a quienes llamaba todo el tiempo, no importaba donde estuviéramos, devota de la monja, Alicia, su hermanita del alma, y su ángel anticipado hasta el final de su vida, devota casi, la llana de la idolatría de mi presidente, como ella llamaba Alfonso López, devoción por el fiscal, como familiarmente nombraba a otro Alfonso López Méndez, ya voy a terminar, recuerdo como una vez nos dijo, acompañado de copas a los tres, Quique Montoya y yo, nos hizo recordar, buscándole a él una corbata, recuerdo su pisotaz, como yo se agarraba en los grandes mostrados de gringos, y le hacía de modelo, Elenita, devota hasta el fanatismo de la amistad, con grandes amigos entrañables, y por los que daba la vida, mi Yamit, mi Foto Feo, mi Grisales, mi Rondón, nos referirse a nuestro gran maestro, maestro de maestros, el guitarrista del Eterno Sombrero, que hoy en día pasa por un momento muy difícil y que deberíamos hacer de un homenaje en vida, en la poca vida que quiera, te dejo ese video, Elenita, ya la empezamos a recordar con alegría, que es como se debe recordar a los que se nos van adelante, alegría, creo que es la mejor palabra, esa para llevarla por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones, junto a los grandes momentos que compartimos con ella. Elenita, un monumento a la mujer, un canto a la vida, una oda a la canción. Así se canta, Elenita. Vaya, los invito a que cantemos mi huella. Si dices que nunca te acuerdas de mí, esconde la cara, no sabes fingir, ver a tu mirada tan llena de mí, Si dices que nunca te acuerdas de mí, esconde la cara, no sabes fingir, ver a tu mirada tan llena de mí, que con tus mentiras les harás reír, porque fueron tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Si dices que nunca te acuerdas de mí, esconde la cara, no sabes fingir, ver a tu mirada tan llena de mí, Si dices que nunca te acuerdas de mí, esconde la cara, no sabes fingir, ver a tu mirada tan llena de mí, ver a tu mirada tan llena de mí, que con tus mentiras les harás reír, si dices que nunca te acuerdas de mí, esconde la cara, no sabes fingir, ver a tu mirada tan llena de mí, que con tus mentiras les harás reír, y por qué fueron tantos y tantos y tantos y tantos los besos que una vez te di, que aunque te lavaras y la piel cambiara, seguiría mi huella, que con tus mentiras les harás reír, y por qué fueron tantos y tantos y tantos y tantos y tantos los besos que una vez te di, que aunque te lavaras y la piel cambiara, seguiría mi huella, palpitando en ti. Sánchez Juliao, Tomás Tamayo Gil, Chiqui Tamayo, ya lo vimos aquí, Sonia Cotes de Galeano, José Bolívar Hernández, Julio Bolívar Burgos Morales, Marcialo Torres, Carlos Bocanegra Mejía, bueno, aquí están las ciudades, este muchacho era de Tuluá, Paisano, gran compositor, gran cantante, los que lo tienen registrado, con mucho gusto aquí hasta ahora Chiqui Tamayo, Rafael Antonio Salas Mendoza, Lande Ixaz Priolo, Víctor Manuel Vázquez Herrera, Francisco Zapata Vallejo, Estel Forero Celis, Estercita Forero, Jorge de Jesús Gómez Cardona, Marco Antonio Rayo Tazana, Pedro González Angulo, Tirso Omar Delgado Hernández, Hugo de Jesús Cadavid, Jorge Altemar Clavijo, Álvaro José Arroyos González, Lloy Arroyo, William Ortiz Castro Baltazar, de Antioquia, Dalía de Álvarez Cardoso, Luis Felipe Benavides Rosero, Luis Ángel Alzates Acevedo, del Dueto Los Solitarios, María Emperatriz Rodríguez de Orozco, Julio César Uzma Delgado, Lorenzo Miguel Morales Herrera Moralito, y David Adrián Villa Londoño, esos son unos compañeros, músicos, compositores y cantautores del registro de Psycho que fallecieron durante lo que va transcurrido de este año y también a los cuales, a los que vieron aquí, la sociedad de autores y compositores se une en este sentido homenaje. Un fuerte aplauso a todos los músicos de Colombia. Yo estoy infinitamente invitando en la Radio Nacional de Colombia a ver que un espacio, y estoy trabajando ahora un poco en homenaje a mi papá, hemos creado un espacio que se llama Grandes Músicos Colombianos. Todos los domingos de 10 a 12 del día, ya han pasado por ahí el maestro Víctor Hugo Ayala, el maestro Julio Arnedo, este domingo estará la maestra Rosma Rulanda, y la idea es que los músicos colombianos en vida podamos tener un testimonio de su historia y de todo lo que le ha aportado la música colombiana. Así que yo los invito, mi correo es de isarrayo, arrobajosmey.com.